Encontramos hoy para dialogar y conocer un poco más sobre la obra de Walter Benjamin que es el segundo bloque de lectura El arte de narrar se aproxima a su fin porque el aspecto épico de la verdad, es decir, la sabiduría, se está extinguiendo ¿Cómo seguimos educando sin experiencia? ¿Cómo nos las vemos con los nuevos sin experiencia? Pareciera que la experiencia también tiene que ver con esa práctica de ritmo Narrar historias siempre ha sido el arte de seguir contándolas y este arte se pierde si ya no hay capacidad de retenerlas Da toda la impresión que Benjamin está pensando situaciones que hacen a las tecnologías de la vida que transforman las formas de comunicación y que impiden o que hacen más difícil la experiencia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!